Lo que menos quiero es que se muera, que lo sufra en carnes propias, todo lo que les venga encima, porque si hay un Dios, que le caiga todo el peso de Dios encima. Nosotros en este lugar estamos a unas 800 metros, unas 8 cuadras se estima de la casa de donde vivía Brenda con Álvarez. Sí, más o menos 8 cuadras. Yo deduzco que él, a donde fue el encuentro, ahí la estranguló, ahí la dejó agonizando y después buscó ayuda. Eso no me saca nadie de la cabeza. Buscó ayuda. Tanta hazaña que va a tener, no lo hizo solo. Y usted se observa, no hay sangre. Está bien, ha pasado un año y 11 meses van a ser, pero no hay sangre. Acá o a donde sea, lo hizo. Y tuvo mucho tiempo para hacerlo. ¿Se queda conforme al menos con, digo, que los jueces hayan venido al lugar, hayan visto, ya hayan reconstruido el hecho? Sí, sí, sí. Espero que ellos puedan reconstruirlo bien, bien en el dicho que sea más para el perjuicio de Álvarez. Gracias. 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 Gracias.